Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie que voy a subir sobre curiosidades de la fauna. Algunas quizá ya las habéis visto en otros vídeos del canal, pero bueno, así está todo junto en una especie de recopilatorio. Y bueno, pues espero que salgan vídeos cortitos y que os resulten a menos. Bueno, voy a empezar con un tema que nos afecta a todos, que son los mosquitos y por qué nos pican y por qué pican más a unas personas que a otras. Siempre hemos oído eso de es que tienes la sangre muy dulce y no, en realidad es por la cantidad de dióxido de carbono o ácido láctico que exhalamos al respirar o al sudar. Por eso la gente mayor suele verse más afectada por las picadoras de los mosquitos que la gente joven y lo mismo embarazadas o personas con sobrepeso. Aunque también hay un factor genético que se relaciona con nuestro olor corporal que nos hace más o menos atractivos para los mosquitos. Y esto tiene que ver con que los mosquitos tienen muy mala visión y sin embargo una gran capacidad olfativa, pero también con que se orientan por la temperatura y la humedad. A mayor temperatura y humedad, más atraídos se sentirán. Otra cosa interesante es que solo los mosquitos hembra pican. Tanto los machos como las hembras se alimentan del néctar y la sabía de las plantas. El apareamiento ocurre una sola vez y la hembra almacena el esperma del macho en la espermateca durante toda su vida. Entonces necesitan la sangre y las proteínas para alimentar a los huevos. Después de uno o dos días de la picada, digamos, la hembra puede desobar 200 o 300 huevos. Y parece que tienen preferencia por la sangre tipo 0. Bueno, antes de terminar con los mosquitos, voy a comentar brevemente por qué zumban en nuestras orejas. Porque evidentemente no es para avisar a sus víctimas de que vamos a ser picadas. Sino que simplemente es el sonido que hacen sus pequeñas alas al revolotear. Y el que estén cerca de nuestro oído es por lo que he comentado antes del dióxido de carbono. Es en la zona de la cabeza por donde más dióxido de carbono expulsamos. Y bueno, si bien lo hacen tanto machos como hembras, lo que solemos escuchar suelen ser hembras. Que son, como ya hemos dicho también, las que se alimentan de sangre humana. Aparte de esto, se ha podido demostrar que el zumbido de los mosquitos está relacionado con los rituales de apareamiento. E incluso se ha podido comprobar que los machos intentan conectar su zumbido, que suele ser de unos 600 Hz. Y bueno, son capaces de detectar dicha vibración por el órgano de Johnston, que sería equivalente a nuestro pabellón auditivo. Y que están las antenas y está mucho más desarrollado en los machos que en las hembras, más del doble. Y voy a terminar con los mosquitos, con un proverbio. Si crees que eres demasiado pequeño para hacer grandes cosas, intenta dormir con un mosquito en una habitación. En fin, creo que todos sabemos a qué se refiere. Bueno, otro insecto que da mucho que hablar es el grillo. Un error bastante común en relación a cómo producen estos insectos su sonido es que frotan las patas para cantar. Pero lo cierto es que lo que frotan entre sí son las alas, los élitros que se llaman, en un proceso llamado estribulación. En una de las alas se encuentra el llamado rascador y la otra tiene una superficie lisa con ondulaciones llamada cuerpo. El efecto es similar al de pasar un dedo por los dientes de un peine y no tan distinto al de deslizar un arco sobre las cuerdas de un violín. De ahí que en algunas ilustraciones infantiles los muestran tocando pequeños violines. Cada especie de grillo tiene un timbre único y las hembras carecen de esas estructuras en las alas, por lo que no pueden producir esos sonidos. Aunque hay excepciones, claro. Y de hecho hay algunas hembras de grillos topo que sí que cantan, pero en general son los machos. Y su objetivo es precisamente atraer a las hembras, además con distintas llamadas, unas para distancias cortas, otras desde lejos. Y también cantan después del apareamiento o para intimidar a otros machos. Los grillos son muy agresivos además. Y bueno, es curioso también por dónde escuchan las hembras estos cantos, estos sonidos. Y es por las patas delanteras, que es donde tienen unos pequeños agujeros de apenas un milímetro de diámetro. Por lo que se puede decir que son uno de los oídos más pequeños del reino animal, pero también más sensible. Bueno, ahí en la imagen vemos la parte inferior del ala de un macho normal, un macho de alas planas y una hembra. Lo del macho de alas planas es porque existe una especie de grillos en Hawái que se han quedado mudos en apenas 20 generaciones. Y esto es debido a que son atacados por una especie de mosca parasitaria que los localiza por su canto, dejando caer las larvas sobre ellos y que acaban devorándolos desde dentro. Esto ha hecho que solo sobrevivan los vellos silenciosos y que tienen las alas lisas, parecidas a las de las hembras de su especie. Aunque es curioso que siguen frotando sus alas para cortejar a las hembras como solían hacer. Otra curiosidad en relación al canto del grillo es su relación con la temperatura ambiental. Y es que un grillo es un termómetro natural que no solo puede avisarnos de los cambios de temperatura, sino indicarnos casi con exactitud los grados. La explicación está en su metabolismo y es porque no son capaces de autorregular su temperatura corporal y son muy sensibles a los cambios de temperatura. Cuanto mayor es la temperatura, más sonidos se emiten y al revés, cuanto más frío hace, menos sonidos. Teniendo en cuenta además que para que empiecen a cantar debe haber 15 grados o más. Y si hace mucho calor, por encima de los 36 grados disminuyen sus sonidos y por encima de 40 directamente no cantan. Pero es que hay más. Existe una sencilla fórmula que te permite conocer los grados de la temperatura ambiente que hay, contando el número de cantos por minuto o en 15 segundos si lo multiplicas por 4, entre 5 y menos 9. Evidentemente solo podremos contarlo si no advierten nuestra presencia, porque si no se callan al instante, ya sabéis. Existe una fórmula más compleja o ley de Dolber, pero no la voy a poner porque la verdad es que encuentro variaciones en la bibliografía, dependiendo de la especie o por el momento del día, pero también se ha habido éxito en el apareamiento, la edad, etc. Es decir, no es un cálculo exacto, pero bueno, sí se aproxima bastante. Y por último, ya os decía que todo en torno al grillo es curioso, es que cuando escuchamos el canto de un grillo resulta bastante complicado saber desde dónde viene y esto se veía que la longitud de onda del sonido es casi igual a la distancia que hay entre nuestros oídos, razón por la cual resulta tan difícil establecer la localización de un grillo. Ah bueno, un último dato curioso. En la antigua Roma los grillos se vendían en jaulas de oro a muy alto precio y era porque se suponía que ayudaba a salir conscientemente en cuerpo astral, que se supone que es eso que realizamos cuando soñamos. Y en China, durante la dinastía Tang, las concubinas imperiales disponían de sus grillos en pequeñas jaulas de oro para poder colocarlos al lado de la cama y escuchar su canto durante toda la noche. Y de hecho es una pasión que incluso hoy en día se mantiene intacta. En cuanto a las peleas de grillos, sé que también han sido muy populares, están prohibidas por su relación con las apuestas ilegales, pero parece ser que se siguen practicando. Bueno, otra curiosidad tiene que ver con esas bolas tan perfectas como la que veis en la foto y que no son difíciles de encontrar en nuestras salidas al campo, porque esa foto es mía además, y son de un escarabajo pelotero. En realidad me pasa como con el cuco, el comportamiento del escarabajo pelotero me parece todo curioso. Pero bueno, los escarabajos peloteros jóvenes hacen esas bolas para trasladar el alimento a otro sitio donde puedan comerlo tranquilamente, lejos de posibles competidores, pero cuando son adultos, estamos hablando de más de 25 días de edad, hacen bolas más grandes porque las necesitan para comer y para anidar, para alimentar a las larvas. Por eso se conocen como bolas nido. En este caso además no es un comportamiento individual, sino que suelen cooperar el macho y la hembra. Y bueno, pues las transportan a cierta distancia hasta el sitio donde han excavado una galería subterránea para enterrarlas. Y allí la hembra divide la bola en varias porciones y deja una chimenea, un agujerillo, por donde deposita el huevo y por donde luego saldrá un nuevo escarabajo. Y las curiosidades al respecto, pues bueno, el que hagan una bola es por la ley del mínimo esfuerzo, para desplazarse lo más rápido posible desde el montón de excrementos y evitar ese conflicto con posibles competidores. Entonces lo que hacen es que muchas veces se suben a la bola para chequear el cielo y memorizar, entre comillas, la línea recta porque es la más rápida. Y en esto parece que les afecta la contaminación lumínica. Por la noche, claro, porque este comportamiento también se da por el día según la posición del sol. No es que sepan distinguir las constelaciones individuales, sino que usan el gradiente de luz-oscuridad de la Vía Láctea. Es el primer animal no humano en orientarse mediante la Vía Láctea. Y la dirección en sí da igual, lo que quieren es alejarse del recurso. No obstante, también hay estudios que afirman que ese comportamiento de subirse a la bola tiene una función termorreguladora, porque esas bolas húmedas los mantienen más frescos y más alejados del suelo si está muy caliente, porque se ha visto que es más frecuente en lugares donde hace más calor. Y otra curiosidad es que este comportamiento se cree que surgió en la época de los grandes dinosaurios debido a la gran cantidad de excrementos que dejaban. Y de hecho, parece ser que con la extinción de los dinosaurios también decayó la diversidad de estos escarabajos. Bueno, lo voy a dejar aquí ya. Espero que os haya gustado y seguir contando más cositas en los próximos vídeos. Muchas gracias y hasta pronto. Bye, bye.